Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aguanta voy a la marea y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque me montaba la paellera a agarrar. Entra y metí entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paella. ¡Ano vale! ¡Ano vale mío a dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua el torre el taural! ¡Había subido la marea! ¡Aaah! 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 Y ya no fui más, me fui andando a coer los amarillos hasta hoy. ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Me mandó por la noche! Había más nada más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada a la paella, ¿sabes? Algo que iba a estar en el barco ese, en el petróleo. ¿En el prestige? ¡En el petrillense! ¡Ay! ¡Ay! Y ya no traigo más la cocina. Ya aburrecí la cocina. ¡Ay! 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 Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¡Ay! 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 ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. ¡Ay! 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 ¡Ay!